¿Qué era? Perdón, es que hoy no preparé, perdón. Era del... ¡Ahhh! Hey, ¿qué tal? Yo soy Ofele Pazona, La Explicatriz. Y sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube o en Facebook, que en caso de que ahí es donde vean los videos este bonito canal donde platicamos acerca de ciencia, tecnología, a veces videojuegos, pero donde siempre nos damos mucho amor y cariño, donde nos queremos y apreciamos como son y nerviamos a gusto y donde los martes al mediodía tenemos concurso de canto polifónico para ver quién puede llamar a alguna nave alienígena o ballena o como ha pasado últimamente, a ver quién puede llamar a otra persona que pueda hacer canto polifónico. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que es que se me olvidó porque lo preparé ahorita. Ah, ya, perdón, pero tengo mi escaleta aquí. Hoy quiero platicar acerca de un tema que capaz y han escuchado o han vivido o están sufriendo en este momento mientras ven este video. Y es ese tema que se llama la procrastinación. En caso de que ustedes vivan debajo de una roca o sean alienígenas o ballenas y acaban de llegar con el canto polifónico, la procrastinación es el acto de demorar lo que quieres hacer hasta el mero último momento o de no hacerlo del total. Según lo escrito en la Wikipedia, es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolo por otras situaciones más irrelevantes o agradables, por miedo a afrontarlas. Vaya Wikipedia, deja de juzgarme. Ya saben, son esas cosas que eventualmente van a hacer. A lo cual nomás me gustaría dejar la pregunta. Ya hicieron su tesis, la tarea, ya mandaron el mail que querían mandar, ya respondieron los mensajes de WhatsApp que tenían pendientes. Me parecería raro que ningún ser humano haya pasado por un proceso de procrastinación en algún momento de su vida. Todos y todas tenemos pendientes y cosas que hacer y se nos pasan a veces. Lo impresionante es el entender del por qué sucede. Digo, para la cantidad de culturas que existen en el planeta, esto es fenomenalmente común. Y lo más impresionante es el ver los resultados que han levantado las diferentes personas que han analizado el fenómeno de la procrastinación. Por ejemplo, los neuropsicólogos lo observan en el cómo tú o tu cerebro no posee una buena y sólida capacidad de priorizar, o sea, una falla en la función ejecutiva. Del otro lado, los psicólogos sociales dicen que está asociado al estrés y al no poder enfrentar las emociones que despierta la tarea que tú deberías de estar haciendo. A veces capaz y te da miedo ejecutar la tarea, miedo que no necesariamente aceptas, o sea, simplemente te da miedo y entonces como que comienzas a hacer cualquier cosa con tal de no enfrentar ese miedo. Y luego la gente que trabaja en el rubro de la psicología evolucionaria dice que esto es genético en potencia, entonces nos toca hacer así o algo así. El caso es que hay mucho que observar acerca del cómo y por qué procrastinamos. Hay mucho que tener presente a la hora de entender de dónde viene. Hay tantas cosas que pueden influir que hasta por supuesto que si duermes mal, vas a ser una persona que procrastina más. El procrastinar también puede ser una falla de esto que tiene que ver con los controles de la autorregulación. Pero bueno, como sea que lo quieran ver, como que todo el mundo lo ve como algo negativo. Quiero platicar de esto un poquito. Miren, hace muy poquito descubrí algo que tengo entendido. Fue en su momento súper, súper viral, que fue este video que subió este chaval a YouTube, donde nos daba un tutorial del cómo dormir, que además por si no lo han visto, el güey no está durmiendo, simplemente está haciendo el tutorial y despierta la pregunta de si es un tutorial válido. Y parecería que sí, en muchos casos. Y ojo, dejando de lado sus millones de views que tienen ese video, también hay que tener presente que el chaval se aventó un tutorial de cómo despertar. Gracias. Pero Ophelia, siendo Ophelia, fui a Twitter a quejarme de cómo es posible que este güey tenga tantos views y yo aquí rascándola a ver qué hago para ver si a alguien le interesan las tres barrabasadas que digo. Qué bueno que no son barrabasadas, pero me entienden? Es un tutorial de cómo dormir. Una de las bonitas respuestas que me dejaron en ese tweet viene de parte de Kiwi, que me dice, bueno, el tema del cómo dormir, pues es broma, sí, pero si ese tutorial fuera cómo dormir temprano o en mis horas, yo creo que lo buscaría y me encantaría consumirlo porque eso sí es problema. Y Kiwi tiene un punto muy válido y es que eso es exactamente lo mismo que lidias con esto del cómo dejar de procrastinar. Tú sabes que lo tienes que hacer, lo tienes presente, somos adultos responsables y entendemos que la vida nos pide entregables y pendientes y aún así a veces nos cuesta. ¿Por qué no hago las cosas ya, sino después? Entonces acá llega Ophelia con su capa de la capitana obvia a decir las cosas que son requeteobias, como que el hecho que el procrastinar no es al 100 por ciento su culpa. Me hacen el favor y le dicen a su boomer residente que el motivo por el cual ustedes están haciendo cosas no en disciplina, no necesariamente es porque no lo quieran hacer, sino es porque nuestros cuerpos resulta estar hechos así. Tan no es nuestra culpa que hay poesía escrita 800 años antes de la era común que hablaba acerca del procrastinar. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy tiene más de 2 mil 800 años. Piensen en eso y sí, sí es verdad que hay conciencia real detrás que hay un nexo genético que nos ata a nuestra propensidad del procrastinar. Entonces pues ahí está. Si ustedes no están haciendo la tarea hoy es culpa de sus papás. Ya solucionado un momento. Volvamos al estudio y cheque nomás como el estudio tiene un pequeñito dato que también vale la pena observar. Esta gente que topó el cómo nos atamos genéticamente con nuestra propensidad al procrastinar también encontró que nos ata a la impulsividad. Entiéndase por mera genética al parecer tenemos disponibilidad de ser más o menos impulsivos o impulsivas y quien es más impulsivo o impulsiva resulta que también a la par va a ser quien más va a procrastinar. O sea, las heredas como que del mismo jalón y esto a lo mejor ya de entrada nos podría describir a modo de personalidad. Son ustedes personas que saltan con cualquier cosa y persiguen acá como la primera linterna que alumbra y se van detrás de esto y aquello. Y luego se preguntan que por qué no acaban con las tareas. Pues hace sentido, ¿no? Digo yo soy así, pero bueno, como sea el mero observar del por qué eres así, pues también responde al hecho que hoy en día llevamos vidas muy diferentes de lo que sea que fue el cómo se diseñó nuestro cuerpo por métodos evolutivos. Recuerden que la vida moderna y actual existe desde hace muy poquitos años. Por eso tenemos caries, porque nuestro cuerpo todavía no se ha adaptado al invento de la cocina. Y bajo ese mismo sablazo de conocimiento podríamos también dejar el corte de información que nuestros cuerpos se diseñaron para pensar en el aquí y el ahora. ¿De qué sirve planear del qué va a ser de la vida mañana o en un mes o en un año si tú no sabes si vas a poder comer hoy? Así que nuestro cerebro de cierto modo está optimizado para querer pensar en las cosas ya y solucionar así en chinga. Y entonces estar pensando a cada rato en esto que a esas personas de en ese entonces les habrá beneficiado ser personas impulsivas. Hoy en día ya no tenemos que preocuparnos tanto del comer de a diario, digo como común generalidad, pero del otro lado también comenzamos a lidiar con una como rara ansiedad del pensar en las cosas hacia el futuro, porque pues de cierto modo estamos actuando en contra de lo que se desarrolló por motivos evolutivos para nuestro cerebro. Pero bueno, de todos modos, por más que quiera no le podemos culpar absolutamente todo a nuestra genética, aunque créanme que si quisiera me encantaría poder culpar a mis padres por todo lo que me ha pasado en la vida. También hay que tener en cuenta que hay mucho que sucede por el cómo vivimos o quizás por el cómo nos desarrollamos. Una de las descripciones que se le puede dar al fenómeno del procrastinar las da Timothy Pitchell, quien es un psicólogo famosísimo por investigar justo esto, que topa que en parte el motivo por el cual nos gusta procrastinar es porque de cierto modo nos estamos dando gusto al hacerlo. Yo sé que suena raro el castigarse por gusto, porque en últimas te estresas mucho sabiendo que algo tienes que hacer después. Y esto es mucho más común, sobre todo en la gente que posee mucha capacidad de raciocinio o de la gente que es como que muy creativa o en últimas de la gente que es más inteligente. Cómo se que quiera medir eso? Pero es que al podernos justificar cosas o inventarnos cosas para justificar, estoy suavizando mis palabras mucho para no decir al hacernos chaquetas mentales. Al poder hacer eso, entonces implica que tenemos esta capacidad de encontrar bonitas justificaciones para no hacer lo que tenemos que hacer. Se los juro, si van ya a hacer tantito de la tesis y vuelven al video, me lo van a agradecer después. En serio, sea una línea, un subtítulo, algo ya vayan, acaben chinga, pausen y vuelvan. No pasa nada que el video va a seguir acá. Cómo funciona esto del hacerte chaquetas mentales y sentirte bien por eso? Pues justo por eso se le llaman chaquetas mentales de paso, porque el procrastinar en el mundo de la gente creativa o inventiva o inteligente o que tiene esta disposición para poderse justificar cualquier cosa. Básicamente va más o menos así. Yo sé que tengo que hacer una tarea, un ensayo, una entrega, un desarrollo, editar un video, transmitir algo, grabar algo. Ya saben cualquier cosa que sea que lo que tengan que hacer. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero sería mejor hacerlo. Pues ya si estamos como saben cómodos y cómodas en la oficina y saben que con un té hay que preparar un té y mejor como que como algo, porque soy más creativa cuando como y a lo mejor si mando los mails rápido en chingue respondo WhatsApp y después entonces ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Y con cada cosa que se te ocurre que tengas que hacer previo a hacer lo que tienes que hacer, como que tu cerebro se da tantito de recompensa. Recuerdo cuando estaba estudiando que tenía compañeros que cambiaban dos o tres veces de zona de estudio porque como que no querían estudiar, simplemente están como buscando el lugar óptimo para estudiar. Y pues eso en últimas para nuestro cerebro y como lo presenta Timothy Pichil, es un tantito de búsqueda de recompensa de corto plazo. No has hecho nada, pero ya hiciste la lista de todo lo que tienes que hacer y entonces te sientes bien por no haber hecho nada con lista. Visto de modos neuroquímicos, la verdad es que le estamos dando mucho más placer a nuestro cerebro que el cumplir con la tarea, aunque evidentemente todavía no hemos enfrentado el estrés de no haber hecho la tarea pendiente. De cierto modo, el motivo por el cual elegimos procrastinar es porque nos volvemos medianamente adictos a estos como pequeños golpecitos de dopamina de hacer micro tareas de preparación para no hacer la tarea que tenemos que hacer. Y eso puede hasta trabajar dentro de los procesos de la adicción. Es súper contraproducente, pero no sucede que les digo, pero esto es roja y hay algo ahí que yo quiero observar acerca del procrastinar o no procrastinar el de hacer las tareas por adelantado o el del como también existe una cultura de que no deberías de dejar nada por hacer. Esta cultura boomer de la hiper productividad siempre he sentido que hay que cuestionarla un poquito, no más por la cantidad de boomers infelices que de hecho hasta podría decir que conozco gente mayor, que ha trabajado toda su vida y que ya no sabe hacer más que trabajar y como que solo conecta con el cómo cumplir con la próxima tarea sin entender bien el de dónde viene el placer para estas cosas. Digo, yo sé que estoy acá observando desde lo que sea que yo quiera observar, pero me entienden. Hay gente que genuinamente trae puesto este productividad es mejor y no sé. La pregunta de si procrastinar es necesariamente malo para mí es muy compleja, pero observemos un poquito los patrones y la ciencia que hay detrás de los procesos de la procrastinación, porque hay mucha gente que de entrada hace esto que se llama la procrastinación activa. Entiéndase y yo sé que alguno o alguna de ustedes es así. Yo también un poquito, pero es esta gente que no necesariamente va a hacer la tarea pendiente, pero fui al gym y pues que estás alegra de eso. No hice la tarea, pero no manches, fui al gym, hablé con mi mamá, cocine un ratito y organizé cosas y como que todo ahí está en el pendiente. En esto de la procrastinación activa, de hecho hay mucha gente que maneja un proceso de poder decidir cómo va a procrastinar lo que tiene. Honestamente me parece muy inteligente de observar, porque entonces toman tareas que podrían ser tareas competencia y simplemente usan la presión de una para ejecutar la otra. De hecho, me ha tocado trabajar con muchas personas que son procrastinadores activos muy prolijos, que se sientan literal todo el día no hacer cosas para luego dejar que la presión de la entrega les obligue a trabajar de modos que sean completamente diferentes. A lo que hubieran hecho se hubieran arrancado temprano. Y el tema es que hay ciencia detrás de este comportamiento que comprueba que sí puede funcionar. ¿Cómo va esa cosa, Ofelia? Pues si tú eres una persona que tiene que, no sé, programar algo para mañana porque mañana es el día de la entrega y se siente a programarlo, apenitas le dan la tarea. Vas a quizás buscar una solución que sea como de cajón para ejecutar, mientras que si tienes presión capaz y te sientas a buscar algo que sea, pero que sirva porque tiene que funcionar. No hay de otra. Entonces resulta que estos procrastinadores activos capaz y se pueden tildar como personas más creativas y la ciencia los mide así. Y justo porque esto existe, también hay como este gran movimiento de bájale, no te preocupes, no tienes que estar acelerado o acelerada todo el tiempo porque ejecutar las cosas de inmediato en últimas puede llevar hasta errores. Pero de nuevo hay que observar que el consenso en la comunidad de psicólogos y de gente que trabaja con esto al procrastinar es que no es algo bueno. Honestamente yo creería que si esto fuera bueno para la humanidad no nos hubiéramos desarrollado como nos hemos desarrollado. Se imaginan si como que tuviéramos algo ahí como nuestra evolución que nos dejara echar la hueva sin tener culpa y nunca hubiéramos construido ciudades. No sé cómo será que hay estudios que topan que el mero estrés de lidiar con la procrastinación no solo es psicológico, aparte del castigo que te autodas por no estar trabajando en lo que sea que tienes que entregar mañana, que de nuevo la tesis o sea una línea así tesis guardar ya tiene el documento y luego lo ven ahí en el escritorio y les hostiga. Saben pues el estrés de no hacer las cosas en varios casos se ha topado que lleva hasta cambios fisiológicos. Hay gente que se ha vuelto hipertensa por estrés que viene o deriva de tener estas prácticas que nacen en la procrastinación. Como si eso no fuera suficiente, el mero hecho de permitir tener una mentalidad de demora o de procrastinar puede ser dañino hasta para el trabajo. Pues bueno, evidentemente en equipo, pero personal también porque mis queridos procrastinautas. Otra cosa que sucede cuando tú dejas que las cosas se pasen es que a veces se te pasan. Y ojo que hay mucha gente que procrastina sin saberlo porque no tiene presente que tienen estas prácticas de la demora o de la no entrega o del mal manejo de ansiedad. Y por consecuencia, por no tenerlo presente, se les olvida que existe del total que puede llevar a bueno, también un sinfín de complicaciones hasta del cómo se interactúan con otras personas en sociedad. De nuevo, todo esto es ciencia alrededor del tema del cómo se procrastina o por qué procrastinamos, pero que me gusta observar porque la pregunta de él por qué no sucede esto para mí es hasta divertida de considerar. Y pues evidentemente la pregunta del billones Ophelia, entonces cómo le hago para no procrastinar? Yo si quiero hacer cosas en la vida, quiero salir adelante, tener calcetines y ser una persona muy feliz, desayunar en las mañanas, comer cereales en las noches y ser esta freelancer súper, súper cool y súper lograda. ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Pues déjenme decirles que desafortunadamente no tengo una solución fija para ustedes, porque el tema es que el fenómeno de la procrastinación es multifactorial. Entonces, si de puro chance algún día estaba navegando por Tumblr o Yahoo Respuestas o 9gag, a mis ejemplos, o Reddit o Discord, cosas de chamacos y se toparon con una guía de cómo dejar de procrastinar, 10 pasos para luego darse cuenta que esos 10 pasos no les aplica. Es porque capaz si la raíz de su procrastinación es completamente diferente a la del por qué la persona que escribió ese artículo procrastinaba. Recuerden, puede ser neurológico o puede ser social o puede ser algo genético y todavía no le he entrado a situaciones de traumas y demás. Ahorita hablamos de eso, que no les miento a veces y me da un poquito de risa ver estos como posts de simplemente haz una lista, enfócate y arranca. Porque si de nuevo esto es roja y me gusta ver los temas un poquito más a fondo y en eso hay que tener presente que muchas de las cosas que no se levantan por lo general los videos de autoayuda cuando se habla de la procrastinación es que hay gente neurodivergente o hay gente que tiene condiciones de salud mental que por supuesto que va a afectar su capacidad de enfocarse en un tema. Y entonces primero hablemos acerca de lo que significa enfocarse en un tema, por ejemplo, para chambear tener enfoque. Se trata acerca del saber decir que no. Esa es una frase célebre de Steve Jobs donde él decía cuando tú te enfocas en algo todo el mundo piensa que se trata acerca de elegir lo que quieres hacer. Eso es lo más fácil. Tú sabes lo que quieres hacer y lo que más te llama la atención. A veces las decisiones pueden ser medianamente complejas, pero tú dices por aquí y por ahí me voy. El problema es que enfocarte en algo es saberle decir a todo lo demás que no entender que hay una cantidad ridícula de alternativas, opciones, propuestas, cosas que tú sabes muy bien que puedes hacer, pero porque te estás enfocando en esto no vas a hacer. Qué chido que puedas cocinar chingón y que pueda ser un podcast de cocina, pero te estás enfocando en esto. Sabes muy bien que puedes sacar ese podcast, pero si te sientas a hacerlo, pierdes el enfoque. Por consecuencia, el ser una persona que tiene enfoque no se trata acerca del saber elegir, se trata acerca del saberle decir a mucha gente, a muchas ideas, a muchas propuestas. No. Y eso solito puede generar mucha ansiedad, estrés, miedo, puede llevarte a ti a lidiar con cosas que a lo mejor de chiqui, pues no sé, te traumaron o pueden llevarte a ti a enfrentarte cosas como de él. Pero si yo también quería hacer eso, ya no. Y eso puede ser complejo y eso habla con tu salud mental. El tema es que la procrastinación es ojo conciencia detrás de estas medidas, un síntoma de la ansiedad. Si tú eres una persona que tiene mal manejo de ansiedad o no la tiene observada o no tiene una buena medida del cómo enfrentar estas cosas que te dan miedo a veces por neurodivergencia, a veces por salud mental, pues entonces eso te va a afectar al qué tanto puedes fluir a la hora de decidir qué tareas ejecutar y cómo a veces sin darte cuenta algunas tareas resulta que te dan tantito de miedo. Ojo, no siempre tiene que ser miedo al ejecutar la tarea. Puede ser un miedo tipo es que si yo abro ese mensaje de WhatsApp, esto va a tener que escribir algo mejor. Abro ahorita más tarde. Vamos a procrastinar, abrir ese mensaje ahorita por ratito y hacemos todo lo demás. Puede pasar. La gente neurodivergente por lo general no responde a ninguno de los como inputs de sociedad que la gente espera. Miren, hace nada me topeó un hilo en Twitter de alguien que estaba diciendo cómo esta gente que es experta en la lectura del lenguaje corporal siempre mete las patas con la gente neurodivergente. Como que hay si todos esos posts de Tumblr y 9gag y Reddit y LinkedIn y cosas de los chamacos como Discord que dicen de cómo saber si una persona es líder o no o cómo ser líder, que por lo general arrancan con fijarse en si la persona hace contacto visual. Vale engorro cuando hablas de la gente neurodivergente, porque no todo el mundo puede hacer contacto visual y sentirse a gusto. Y entonces la gente como que lee todo tipo de cosas raras del lenguaje corporal de la gente neurodivergente y piensa que les está pasando algo, pero no son así divergentes. Hay videos de YouTube dedicados a explicar de cómo cacharon a este ladrón, porque cuando lo llevaron a la estación de policía y ahí cuando estaba dando su declaración, entonces resulta que descansó la cabeza un poco hacia la izquierda y miró hacia abajo y por eso cachamos que era el ladrón de verdad. Y es de pero si esa persona fuera neurodivergente en potencia, tu lógica no tiene nada de lógica. Pues lo mismo con el tema del procrastinar. Hay gente que juzga a la gente muy duro por procrastinar o por, demorar tomar una tarea o por simplemente no estar así todo el día corriendo, como si estuvieran sobrecafinados o cafeinadas y no tome en cuenta que hay personas que no pueden o que su cerebro no va a funcionar así de todos modos. Y creo que eso también vale la pena observar, porque si bien las neurodivergencias son todo un tema, de otro lado hay que tener muy presente que tu salud mental puede impactar tu capacidad de ejecutar tareas. Pero lo que les quiero decir es que eso no necesariamente es un negativo. Pensemos que el tener que estar pendiente para responder todo en chinga y ser súper eficientes es un valor que no necesariamente construye hacia la felicidad. Digo, del otro lado hay muchas personas que solucionan el cómo ser una persona más capaz y acabar con la procrastinación con medicina. Y aquí también hay mucho que analizar y pensar, porque hay dos tipos de consumos por lo general que te topas a la hora del cómo me vuelvo una persona más efectiva. Para mí, desde lo personal me es muy divertido observar esto porque tengo amigos y amigas muy creativos y creativas que están sobre todo en el rubro de las artes y como que cada quien tiene un acercamiento diferente al que es lo que consume para ser mejores artistas. Que es raro ser artista solo cuando consumes algo. Pero bueno, por eso vivimos en este bellísimo mundo postmoderno donde tenemos acceso a este tipo de raros paradigmas y entonces los observamos porque no podemos hacer más. Hay dos tipos de consumo por lo general. Consumos para desconectarte de la realidad y lidiar con las cosas complejas de la vida durante esa desconexión o saber decir ay ya que no me pese, que me parecen muy válidos y consumos para potenciar la realidad. Y entonces ahora no solo son los colores, si no son los hiper colores y acelerados y mira todo lo que tengo y entonces ahora puedo ver más y solucionar más en menos tiempo o algo así. La gente del primer bando, pues no se fumaría mota o le entraría algún consumo así bien tranquilizante. La gente del segundo bando, pues por lo general consumen nootrópicos, que son estas pastillas o estas técnicas o estos químicos para estar más despierto o despierta, más activo o activa. Pero bueno, estoy justo procrastinando el darles a ustedes respuestas acerca del cómo se puede superar la procrastinación asumiendo que todo esto que les conté es tema observado, porque también a veces mucha gente se da cuenta mucho más adelante en su vida que hay algo por ahí de la salud mental que tienen que enfrentar o que tienen que platicar o que tienen que observar y después básicamente todo encaja y se vuelven personas que ya no procrastinan. Pero cuando se trata acerca del cómo la ciencia ha encontrado que se puede enfrentar el procrastinar, ahí les van algunos datos. El primero tiene que ver con nuestra mera capacidad de la imaginación. Parte del problema del por qué procrastinamos es porque no podemos medir exactamente si nos va a ayudar o no. Digo, evidentemente nos va a ayudar. Es una tarea que recibimos por X o Y motivo y espero que sea relacionado a su trabajo súper opcional, súper chido que hacen porque por ahí estaba su corazón. Y si es un trabajo que les tocó tomar porque la vida les llevó por allá y no están tan felices de trabajo, eso es otro tema. Pero el punto es que es muy difícil medir si esta tarea que vas a ejecutar va a tener una ganancia inmediata. La vida es muy difusa y muy compleja y por eso la vida no nos emociona tanto como los videojuegos. Piensen en eso. La gente que juega videojuegos todo el día quiere subir de nivel, mejorar, quiere rankear contra otras personas y compite contra sí mismo, sí mismo, compite contra la gente que le rodea con tal de estar aquí arriba y entonces hacen más. ¿Por qué los videojuegos te dicen a cada rato? Acabas de subir de nivel y mira la métrica de cómo estás subiendo. Hoy en qué se mide esa métrica? Puntos. Tienes dos puntos. Pero qué significa los puntos? Pues que pudiste haber tenido tres o uno o cero, pero tienes dos. ¿Cómo le ves y cómo se ha dejando del lado lo abstracto que es lo que ganas en los videojuegos? El mero hecho de que se mida constantemente te deja como que tomar una medida de cuánto ganas por hacer cada acción. Y hay gente que aprende además a planear alrededor de eso. Si pudiéramos hacer eso en la oficina, gamificar nuestro trabajo, mucha gente le dedicaría más a lo que hace, pero la vida no necesariamente funciona así. Y por eso nos cuesta tanto entender si las acciones pueden tener logros o no. Pero uno de los trucos y de nuevo conciencia detrás que lo comprueba es el aprender a tomar mega tareas y volverlas micro tareas. Entiendas, es mucho más fácil el literal poner en tu calendario un párrafo de la tesis, una sección 1 de la tesis, sección 2 de la tesis y el saber además recompensarte cada vez que lo acabes que el ponerte en la lista de pendientes tesis dentro de seis meses. Uno de los trucos que yo hago muy frecuentemente, que también respondo un poquito como esta lógica, es el ponerme fechas de entrega mucho más apresuradas que la fecha de entrega. Esto evidentemente no siempre sirve. De hecho, si les dije a la cantidad de veces que yo estoy acabando el guión de Roja, cuando Roja ya arrancó, ya está en vivo el live y yo acá todavía no mames, se supone que lo tenía que hacer el domingo. Pero bueno, tip número uno para eliminar la procrastinación con datos detrás comprobados por la ciencia trademark es reduzcan sus entregas, así sean mentales o con ustedes, porque entonces al tener micro tareas puedes medianamente medir el cómo vas. Truco número dos. Ya casi vale la pena observar el justo cómo le hace la gente que diseña videojuegos para mantener no están conectados a los videojuegos. Nos ha pasado que se topan que ya llevan más de 50 horas jugando un juego y luego van y se dan cuenta que los juegos tienen tareas muy repetitivas para un chingo, pero igual como que las hacemos es porque esta gente sabe muy bien el cómo hacer para que no perdamos el interés y para que podamos estar ahí como que aguantando hasta el grain de los videojuegos, que es cuando haces como tareas repetitivas como que solo con fines de crecer. Uno de los viejísimos trucos de los videojuegos es el de darnos las verduras primero y el postre después. Esto es un viejo truco de abuelas o de mamás. Así me enseñó mi mamá. Tú tenías que hacer las labores tediosas primero para luego hacer las labores divertidas hasta con las mismas tareas. A mí me emocionaba mucho hacer tareas relacionadas con las cosas de las artes y entonces esas las dejaba para después de hacer las complejas. Y esto, crean o no, le enseña a tu cerebro el cómo medianamente aprender a ignorar las cosas medianamente incómodas porque sabe que después viene una recompensa. Si tú te recompensas antes de hacer la tarea difícil, es sumamente complejo despertar motivación para hacer la tarea difícil. Ahora esto requiere de un chingo de disciplina, pero si la aprenden a trabajar, ahí les dejo otra joya que aparece del mero desarrollo de este tipo de prácticas y de nuevo cosas que han sido sustentadas por la ciencia. Porque el tema es si en lo que tú estás haciendo la tarea incómoda, entonces ahí te comienzas a imaginar cuando estés haciendo lo que sí te gusta hacer. Lo más probable es que le estés enseñando a tu cerebro a imaginarte que si vas a poder acabar las tareas. Resulta que uno de los motivos por los que la gente procrastina es porque le cuesta mucho imaginarse siendo la persona que ya acabó la tarea. Entiéndase, tiene como una suerte de desconexión con sí mismo a la hora de pensar el cómo va a estar súper feliz cuando ya haya acabado. Así que el dejar las tareas chidas para después de las tareas que no son tan chidas le enseña a tu cerebro a planear hacia el futuro un poquito. Y esto en últimas puede también ser una de estas claves que nos ayuda a desconectarnos de la edición de redes sociales, porque el poderte imaginar haciendo otras cosas es muy útil en general. Ahora de nuevo, yo sé que esto sale a luz mucho cuando consideras los casos de la gente que podría ser, por ejemplo, neurodivergente, porque la gente neurodivergente a veces podría ser gente que pasa por procesos de la fantasía que no se puede imaginar a sí misma en el futuro o que maneja sistemas de personalidades que no les permite asegurarse que lo que vayas a hacer en el futuro sean ellos o ellas. Pero se los dejo ahí como una de esas cosas que la ciencia ha medido que sirven para evitar el procrastinar. Ahora hay algo que decir acerca de la motivación en sí. Quizás uno de los motivos por los cuales procrastinamos es porque nos hace falta lo que llamarían el cuete en la cola, unas ganas, nos hace falta algo que nos lleve así como hasta la meta. Y muchas veces esas cosas pueden ser desde lo interno. Miren, les dejo una pequeña confesión como mujer trans y como youtuber y como persona del rubro de los escenarios. Todo el día me topo con gente, colegas, amigos y amigas contra quien me comparo. Es natural. No lo recomiendo. Traten de no llenar su corazón de estas cosas, pero pasa que les digo, pasa y todo el día me siento como a veces porque esa persona si llego acá y yo no estas cosas es como medianamente naturales, pero espero que esto no refleje que yo soy una persona así muy odiante o algo así. Me estoy compensando. Y una vez tuve chance de platicar esto con mi amiga Semoa, quien de paso ha sido entrevistada para este canal y le pregunté el qué hago yo, que a veces me siento como incómoda cuando veo que otras personas muy chidas a quien quiero están haciendo cosas que yo quisiera hacer, pero yo no estoy ahí. Y me dice Ophelia, tienes que entender que si te da rabia que alguien le vaya bien, ese es el momento para tomar esa rabia y volverlo más horas de ensayo. No saben lo bonito que es eso como lección? O sea, tiene toda la razón. No saben lo bonito que es eso como mensaje? Porque por un lado la verdad es que si lo siento, lo admito, o sea, si es algo que me da a veces, pero no lo hago con malicia, es más como de un pero por qué acá y por qué acá no? Y entonces cómo le funciona? Hay una película muy bonita acerca de dos pilotos de Fórmula 1 que puede que conozcan a uno que se llama Rush. La película trata acerca de las historias de James Hunt y Nicky Lauda, quienes fueron dos pilotos de Fórmula 1 muy famosos que a lo mejor ubican porque lo vieron en su momento o porque vieron la película. Como sea, el cuento va así. Son dos pilotos que se encuentran discutiendo todo el día en la pista, por fuera de la pista y en sus carreras y a lo largo de su formación sale a relucir cómo sus actitudes diferentes hacia la vida implica el cómo enfrentan los riesgos ya sobre la pista. Uno de los dos es el piloto perfecto que calcula todo, que está siempre para todo, que no se pierde absolutamente nada y que es como así súper logrado porque siempre está. Y el otro la vida le quedó fácil y lo pudo hacer. Y entonces como que está bien sabiente y le va bien y discute sobre su privilegio del poder hacer. Es como este clásico compañero que le va bien en matemáticas porque le va bien en matemáticas y no hay nada que puedas hacer contra eso. Y entonces se discute mucho en pista, pero hacia el final de la película, cuando está como que cerrando todo el tema de todo lo que pasó y los accidentes y la discusión y demás, en algún momento Niki Lauda se acerca para decirle tenemos que hablar porque para mí es muy importante que tú existas. Y es una escena muy, muy, muy bonita donde se habla acerca del valor del némesis. Niki Lauda le confiesa que se requiere de tener una competencia para hacerse mejor hacia adentro. Entonces bajita la mano le pide que no se aleje de la fórmula 1 o que no deje de ser competencia, porque el que sea competencia hace que Niki Lauda se trabaje más. Y para vender este punto le dice que un hombre sabio aprende más de sus enemigos que de sus amigos, cosa que todavía tengo aquí muy atrapada en mi cabeza, porque considera mis compañeras comediantes o compañeras youtubers o gente del rubro como mis enemigos o enemigas, sino porque recibo la lección. El sentir rabia es un motivador de miedo. De hecho, el tenerle rabia a las cosas hace que tú hagas de todo. No les ha pasado que cuando alguien les dice algo en Twitter y ustedes quieren responder y deciden que quieren argumentar su tweet porque esa persona le tengo que comprobar que está mal. Entonces como que de repente ustedes descubren nuevas publicaciones de bibliotecas quemadas de hace miles de años y logran sacar a alguien de la muerte para que les diga algún dato en particular que ya ningún historiador pudo haber conseguido y encuentran investigaciones de cosas que eran súper difíciles para todos los historiadores, pero ustedes las encontraron para poder argumentar su tweet y hacen estas cosas imposibles porque tengo mucha rabia y me dijo que tal cosa. Y entonces ahora crean este como tweet súper argumentado perfecto. No es que me haya pasado, pero me entienden. Pues eso viene del saber sentir rabia. Ahora aconsejarles a ustedes sientan rabia y entonces ahora hagan las cosas por furia. Es mal consejo, sobre todo porque te consume, no escala y además no es bueno para el corazón. Pero si se los dejo ahí en la mesa porque el sentir rabia, el saber que la gente que nos hace sentir envidia y celos y lo que sea, pueden ser buenos motores para que nosotros hagamos más o el entender que la competencia en últimas puede ser lo que nos motiva a completar esas tareas y enfrentar nuestros sistemas del por qué procrastinamos. También es una realidad. Sépanlo, no busquen ponerse furiosos, sino busquen cobrar venganza, así sea con ustedes mismos, pero entiendan que parte del motivo por el cual nos va bien haciendo esto es porque nos podemos imaginar dando una respuesta. El por qué nos clavamos en investigar de cosas para tener ese tuit perfecto es porque sabemos que vamos a escribir ese tuit. Ya no lo estamos imaginando. Entonces aprendan también a usar eso para su propio corazón. A veces un poquito de visión de túnel por rabia puede ser bueno, teniendo en cuenta que además es algo que sentimos y vivimos y es parte de nosotres. Como sea la cosa más importante con todo aquello que se relaciona con esto de las disciplinas, que además me encanta traer a este canal con mucha recurrencia, es que si tú tienes algo de esto que la generación boomer considera que es súper horrible, como el despertarte tarde o el no tener disciplina o el ser una persona que no se puede autorregular para poder hacer sus entregas a la hora a la que las debería estar haciendo. La otra cosa que puede ayudar un chingo es el saber aceptar la bestia, porque si tú le pones nombre a lo que tienes, entonces eso solito puede ser el camino para que puedas, no sé, por lo menos enfrentar el tema. Entiéndase, si tú sabes que eres una persona que procrastina, poder decir yo soy una persona que no entrega tiempo o me voy a demorar en responder o como le hago yo a veces con varios amigos y amigas en WhatsApp o en Twitter o donde sea que estemos hablando de mero decirles perdón, yo soy muy lenta para responder. Ayuda mucho para que tú también le bajes tantito de ansiedad y de estrés y por consecuencia a la larga puedas y hacer las tareas. El problema es que nuestro cerebro le encanta sabotearse, que es súper irónico porque se está saboteando a sí mismo. Es como cuando pasas por pesadillas porque sufres un chingo porque tuviste una pesadilla así y a quién se le ocurrió la pesadilla? Pues al mismo cerebro que pinche cerebro. Deja de engañarme con tus engaños del cerebro mismo. Me da mucha risa que al investigar para este video, pues estuve viendo justo otros videos acerca del procrastinar y me topé con un sinfín de gente que comentaba quién más está procrastinando viendo este video acerca de cómo no procrastinar. Pero ahí donde lo ven, el poderlo decir, el poder entender que somos ese tipo de personas. Creo que también tiene mucho valor. No sé si el tener poca disciplina de la entrega se le debería llamar una divergencia per se. Quizás es más algo relacionado con esto de cómo nos comprometemos con nosotros y nosotras, pero creo que sí vale la pena enfrentar el que se le juzga demasiado a la gente por no entregar. Ahora capaz, y eso es una carencia de parte de la gente que no entrega en no admitirlo y decirlo y anunciar. Yo siempre he sido muy del pensar que las fechas siempre y cuando se cumplan pueden ser mucho más al futuro porque lo importante es más que ser amable es ser constante, a menos que lo que quieran ustedes sea descansar y quieran la mentalidad de no estar al azar y al ataque todo el día. Y me entienden en Star Trek, porque hay que hacer esta pequeña mención obligatoria en todos los mini roja. Hay un momento donde se encuentran los dos grandes ingenieros de Star Trek, porque cosas de viaje del tiempo y de la ciencia ficción. Pero el punto es que comienzan a platicar acerca de cómo el ingeniero de vieja escuela, Scotty le dice al ingeniero de la nueva escuela porque eres honesto con tus tiempos de entrega. Entonces Jordi, el nuevo ingeniero le dice pues porque es la hora de la nueva entrega y Scotty le dice no, no, no es que nadie va a pensar que tú eres una persona que trabaja y logra milagros. Si tú dices la hora que es, cuando es si tú vas a hacer algo en dos días, entonces di que te va a tomar tres y cuando entregas en dos eres un dios. Pero para poder hacer algo así hay que tener mucha honestidad de cuánto tiempo me va a tomar hacer esto, porque si yo prometo tres y lo entrego en cuatro, entonces tenemos problemas. Supongo que entonces tomando todos los tips de las cosas que les estoy dejando acá, eso quiere decir que entonces tienes que prometerlo en tres, anotarlo en tu calendario como que lo tienes que hacer en uno y entregar en dos. Pero bueno, volviendo a la ciencia que hay detrás de los modos para lidiar con la procrastinación que les quería compartir en esto del poder nombrar las cosas. Hay una cosa más que podemos tomar en cuenta hoy que vivimos en este bellísimo mundo hiperconectado y es que al poderle dar nombre a las cosas por las que atravesamos, también las podemos discutir con otras personas que también las atraviesan. Que nunca se les olvide que por muy único que sea su problema, el mundo es amplio, grande y diverso y es muy probable que alguien haya pasado por un problema muy similar y es muy probable que en el mero internet se topen con alguien que está lidiando con estas cosas. Es que me enamoré de mi novio, pero cuando me enamoré, él tomaba antidepresivos y ya que comenzamos a andar, los dejó de tomar porque ya sentía bien con la vida y no me gusta su nueva personalidad. Y yo quiero que vuelva a tomar antidepresivos para que sea la persona de la cual me enamoré problemas de la posmodernidad. Créanlo o no, eso es un problema medianamente común que he leído varias veces discutido en Reddit. No me llega de impresionar cómo llega gente a estos foros de autoayuda o de comunidad a hablar de estas cosas. Y como mucha gente le dice a mí también me pasó. Piensen lo mismo para ustedes. Cuando ustedes tengan algún problema con cualquier cosa relacionada a la salud mental o cualquier cosa relacionada con él, cómo actúan ustedes contra la vida en general? Pues entonces les invito a que sea una pasada por los infinitos foros que hay para platicarlo, porque hay el poder de poder nombrar las cosas. Pero bueno, un poquito de ciencia acerca del por qué no hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo hacemos o cómo logramos para así hacerlo. Y de nuevo, si ustedes están viendo este video para no hacer algo que tienen que hacer, vayan aquí se va a quedar. No se preocupen. Esto es YouTube. Pueden comentarlo después. Acaben su tarea o tesis o programa o dibujo o edición o ensayo o canción. En fin, les quiero. Y para todo lo demás, ya saben cómo es. Este canal existe porque vivimos en este mundo diverso, lleno de gente diversa, con historias diversas y caminos diversos y departamentos diversos, coches diversos, baños diversos, computadoras diversos. No sé. Bueno, una cosa súper diversísima que nos gusta celebrar porque la diversidad nos enseña un chingo acerca de todo lo que no somos. Maravillense con la diversidad y con lo que ven todos los días. A veces es bonito mero sonreír porque las cosas están ahí. Tengan en claro que estamos vivos y vivas, carajo. En fin, por eso mismo es que les invito a que consideren que hay gente que insiste que la diversidad no debería de existir por y se encarga de hacerle de cuadritos la vida a la gente diversa. Por entonces, si ustedes les sobran dos minutos de cariño, amor, apreciación por cualquier persona diversa que hayan conocido en su vida, persona con quien tengan contacto, porque no les quiero un pequeño mensajito nomás para decirle hey, qué chida persona que eres. Eres bien cool. Dejen un like en sus videos. No sé, compartamos el amor. Si usted no se le ocurra a nadie a quien decirle que la diversidad es lo máximo en el mundo, lo más probable es que esa persona diversa sea usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. La diversidad es lo máximo en el mundo como tú. Te quiero un chingo y gracias. Gracias por venir acá. Nos vemos en nuestro próximo video. Te quiero un chingo. Mua. ¡Mua. ¡Mua! ¡Mua. Gracias por ver el video.